En México, el 68% del territorio nacional ha perdido su capacidad productiva. Para contrarrestar esto, se emplean grandes cantidades de pesticidas y fertilizantes químicos, sin embargo, al menos 12 de estos están prohibidos internacionalmente y el 30% carecen de registro. Su mal uso además ocasionó, entre 1995 y 2011, 2.518 muertes, la mayoría de hombres entre 15 y 44 años. Por el lado económico, los agroquímicos, lejos de aumentar la rentabilidad del trabajo de campo, significan una pesada carga para los productores. La mayoría son importados y han subido de precio hasta un 50% tan solo en lo que va del 2015. 40% de los que producen nuestros alimentos no tienen comida para sí mismos, por lo que 2 millones de campesinos se han visto obligados a emigrar en los últimos 20 años, abandonando 2 millones de hectáreas cultivables al año. La situación agrícola en México es preocupante, pero creemos fielmente que hay otros caminos por tomar. Tierra de Monte Somos una empresa mexicana de tecnología para el campo. Usamos microorganismos benéficos para dar vitalidad y productividad a la tierra, regenerando el medio ambiente. Nuestros productos aumentan el rendimiento, la calidad de los cultivos, reduciendo los efectos de plagas y enfermedades, con lo que se disminuye el uso de pesticidas y fertilizantes. Son de rápido efecto, fácil aplicación, bajos costos, sanos y seguros. Nosotros creemos que la salud de las plantas y de los suelos depende del equilibrio del ecosistema. Crear redes con relaciones equilibradas nos permite tener cultivos saludables y agricultores empoderados. La agricultura es el espíritu de México. De ella comemos y en ella se sostiene la economía. Creemos en un mundo en que la agricultura digna sea una fuente de riqueza y salud. Por eso, Tierra de Monte es agricultura libre. Tierra de Monte es un mundo en que la agricultura digna sea una fuente de riqueza y saludable.